Chupi, 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 chupi. Juni, Tony. Siguiente pregunta. Este animal es muy perezoso. Es el animal más perezoso del... ¡Ya sé! ¡El panda! ¡Incorrecto! La respuesta es perezoso. Juni, acabo de decir el animal más perezoso. ¿Qué? Pero, Tony, ¿acaso no sabes lo perezoso que son los pandas? Estoy seguro de que los perezosos son más perezosos que los pandas. ¡Ja! ¡Entonces vamos a comprobarlo! ¡Chupi, chupi, chupi, chupi! ¡Chupi! ¡Mira, mira al panda! ¡Míralo! ¡Por allí! Duerme y come bambú todo el día. Le da pereza con otros estados. Solo da vueltas. Es haragán, pero juguetón. ¡Panda! ¡Panda, panda, panda, panda! ¡Pan, pa, pata, pa, pata, panda, panda! Tienes razón, pero no es tan perezoso como un perezoso. ¡Mira al perezoso! ¡Míralo! ¡Por allí! Todo el día está colgado del árbol. Hace popa solo una vez por semana. ¡Po, po! ¡Es perezoso y dormilón perezoso! ¡P, pe, 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 perezoso! ¡P, pe, 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 perezoso! ¡Pero los pandas pueden rápido trepar! ¡Los perezosos también pueden rápido trepar! ¡Oh! Pa, pa, pata, pa, pata, panda, panda. ¡P, pe, 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 perezoso! ¡Panda, panda, panda, panda! ¡Perezoso, perezoso! ¡Panda! ¡Panda! Déjalo dormir, Juni Creo que ambos son muy perezosos ¡Tienes razón! Llevémoslos de vuelta a sus árboles y continuemos con el quiz de animales ¡Sí! ¡Chupi, chupi, chupi, chup! ¡Dale me gusta! ¡Y suscríbete!